vale el de anchoa lo veo, what? helado de anchoa, no será en serio que asco no soy yo muy de anchoas pero en el helado otra vez aquí yo experimentos raros nunca he probado yo he probado pues el de vainilla el de nata, el de chocolate el de sachachela yo tengo visto de cocido y faba de cada aberración por ahí, pero sabe a eso porque a lo mejor sabe, yo que sé hostia, un totem, es verdad, llevo 5 recordadme que intenté abrir streamlabs cuando termina el partido yo que sé, no he pedido jamás no dices que vas probando stratachelas está súper rico yo que sé, se pueden completar los piquen y se bloquean en dos días pero si no pone tu vida terminate como se va a poder completar el de boquerones sabores normales no eso pero vamos a ver que es un sabor normal el de pitufo es un sabor normal el de piña es un sabor normal que es un sabor normal por ejemplo, no me gusta la piña hostia, que tal tiene ruina una otra fresa venía chocolate normal se ha enfadado tiene ruina by the way helado solo hay uno y es el de galleta ya sea normal o oreo señor de yuki se compra uno que es de oreo y el de huevo kinder yo me compro el de stratachera y el de chocolate y ya está eso ya son modernidades alta cocina del helado pues ya no me da tiempo a terminarlo por idiota que mentira que mentira el primer golpe si no hubiera fallado el skincher bueno la verdad es que no lo he hecho fatal buenos días lo he hecho muy mal quería aprovechar que no que no me acechara y lo he hecho fatal hay que mojar la ruina a quien persigue a yui yui quien es este es león león el yen el yen el yen el yen pero dale al yen olvídate de mi yo ya me apaño sola que no tiene como se llama esto carnicero chapucero no tiene muchas gracias micael eres muy amable gracias bonita a ver una taquillita para que yo recupe mal sitio aquí no se puede lopear bueno esto cuando dura el loop no mucho por eso que no ha sido un buen loop ese es el totem que yo he roto aquí entiendo que no hay el otro está muy cerca ala aquí tampoco está hostia no tío pero no me pegue hombre que ya había pasado what a ver si lo he entendido un solo totem hace las tres funciones what por qué pero eso está rotísimo no hostia what me mata no me falta mucho pero what que no me da ahora ya 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 lo veo ya lo veo frostylogan ya lo veo un poco cheto creo yo pero bueno que hace el killer está fechando a alguien ah no está abriendo una ah le está haciendo mori como que tiene lápida what tiene lápida eso era lápida no porque no ha sido el mori o si no lo sé tiene mori no ha sido lápida ya ha puesto él el mapa pero no es mayas ninja no me ha visto no me ha visto oh mierda me va a ver no me da tiempo no no me ha dado tiempo no no llego no llego ni totem ni nada se va a liar no me faltaba medio pixel medio pixel me ha faltado tío me está de freidora y encima he perdido el botiguín en verdad en la muerte de franklin pues y no me ne padri pa mi y no me ne padri pa mi aquí no hay totem un excelente masero tenía ya pero no me ha dado tiempo pues nada por favor un botiguín amarillo que te pillo a poder ser aquí no parece que haya un totem si y todo aquí si oh casi ha quedado ha quedado nada tío nada 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 me ha quedado hostia otro quedamos dos y ya estoy herida quien da más aquí había generador no puede hacer nada o están muy separados los jens o yo estoy cadáver espérate que está con la otra no será una genia del lupeo y de aguantar a lo más grande no si hasta luego válgame la casualidad pues ya ves creo que no quedan momentos ya bye